Hola muchachos, hoy vamos a aprender a cómo traernos valores de otras hojas, de manera tal que, por ejemplo, el departamento de finanzas, el presupuesto, cambie en esa hoja, también me cambie, fíjate, 2720, también me cambia en la resumen. ¿Cómo se hace? Te colocas donde quieres traerte el valor, le das igual, te bajas hasta la hoja donde quieres el valor, le das clic en esa celda y simplemente le das enter allí mismo. Listo, cuando cambie el valor en esa otra celda, 5800 por ejemplo, fíjate cómo también cambia aquí. Si te gustaron estos tips de un minuto, no puedes dejar de seguirme entonces en mi cuenta de TikTok, Smart Pro Academy. ¡Nos vemos!